Amigos, pues después de mucho, mucho tiempo de no subir nada acerca de los cruceros, les quiero compartir más que un vlog, les quiero compartir un poco del trabajo que me ha tocado hacer con ciertos shows de rock. Estos shows son bastante divertidos porque te olvidas un poquito de la partitura, te lo aprendes de memoria y pues te diviertes, ¿no? Obviamente esta música pues tiene muchas partes de guitarra, muchos solos y además pues en algunos shows pues también era necesario que yo interactuara un poco más con el cast, con los bailarines, con los cantantes, entonces pues me tenía que estar moviendo en el escenario, incluso a la hora de empezar el show subía de una plataforma al mero al frente del escenario, subía junto con los cantantes para iniciar el show y pues bueno, tuve la oportunidad de grabar uno de estos shows con la cámara puesta en la guitarra y entonces pues se ve todo como en primer plano. Espero que lo disfruten y espero que si este es el primer video por el cual llegan a mi canal, no olviden que tengo 10 vlogs anteriores en los cuales ustedes pueden ver todo lo relacionado con la vida de un músico de crucero y pueden encontrar mucha información que les pueda interesar si están curiosos acerca de eso o si incluso pues alguna vez han escuchado de este trabajo pero pues no lo han hecho aún, ¿no? Pues bueno, los dejo con un poco de mi trabajo. Que estén muy bien, suscríbanse y denle like. Gracias. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!